Ucrania formará parte de la Unión Europea, pero no será antes de 20 años. Es lo que asegura la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Kiev avanza y cumple de momento dos de las siete reformas para entrar en el club comunitario. Aún queda mucho trabajo, dice Bruselas. Los 27 empiezan a pensar en su futuro, en cómo afrontar una próxima ampliación, qué retos tienen los países que quieren entrar a formar parte de este club comunitario, pero también qué retos tiene la propia Unión Europea a nivel interno. Y el primer país, lógicamente, a estudiar es Ucrania. Tiene el estatus de país candidato conseguido en tiempo récord hace ya un año y quiere también, en tiempo récord, abrir ya las negociaciones de adhesión. Ayer la Comisión Europea daba su primera evaluación informal de cuáles son los progresos que está haciendo Ucrania. Le pusieron deberes en siete campos y dice que ahora mismo los ha cumplido en dos. Valora cómo impresionantes los progresos hechos especialmente en el campo judicial y en la lucha contra la corrupción, aún en medio de una guerra que sigue siendo el principal obstáculo. Aún así, queda trabajo por hacer y es pronto para ir más allá en esta evaluación y en poner plazos para abrir esas negociaciones de adhesión. La Comisión presentará su informe final, oficial, en otoño, y esto lo discutirán los 27 en diciembre. Mientras tanto, la propia Unión Europea tiene que solucionar los problemas operativos o presupuestarios que le pueden generar admitir a más países.